¿Ya estamos? ¿Dónde y cuándo namos? Bueno, nací en Santiago de Cuba, aquí en Los Ángeles, 23 de noviembre del año 63. ¿Qué signo del Oroco Pueres? Sagitario. ¿Y ejerces de Sagitario? Por supuesto que sí. Me queda ahí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características? Ah, muy sincero, que cae muy mal también. Es una de las peores cosas que tiene, porque soy muy radical, pero es que tú no puedes cambiar tu manera de ser. Así es, así es, pero soy muy fiel también. Soy muy apasionado con los amigos, con los amores. ¿De pequeño? Y emprendedor, Antonio. No me detengo. Siempre. Todo el mundo me dice, no vaya aire. No te preocupes, yo voy solo. De pequeño, ¿qué soñaba ser de mayor? Yo quise ser siempre peloteo. Me gustaba ser receptor. Mi tía tenía un esposo y me llevaban siempre para el estadio. Amigos, los primos y eso. Y jugando casualmente pelota, aquí cerca de mi casa ahora, en una calle de una loma de tierra. Yo estaba de receptor. Le hice agua al que venía corriendo, pero me cayó y dejé el fémur en una posición y me paré, pero ya entonces ahí, a raíz de ahí, me enyesaron. Por ahí yo tengo la foto. La pierna derecha completa, la izquierda aquí, un palito aquí, un huequito para las necesidades, hasta aquí arriba. Y de ahí entonces fue donde tuve la dicha de conocer ya a fondo sobre la música, porque empezó a visitar mi casa a Menares. Bueno, y aparte de la pelota... ¿Sabes cuánto grado vos vos? Aparte de la pelota, pero cuando eras más chiquitito, con sus primeros recuerdos, ¿a qué jugabas? Jugué muy poco. No, nunca soy jugador. Ahí no juego, no. Me gusta, siempre me incliné por la pelota, de eso sí, de chiquitito. ¿A qué edad te enamoraste por ti? Aquel amor platónico, aquellas chicas que te... Ah, tendría como, se ve, estaba ya en el Centro Morado, una chica que tiene la misma inicial que yo, AMC. Y fue un amor muy bonito. Después, ya tú sabes, aparecieron otros amores. ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de todo. Estudié la primaria en la escuela Rubén Martínez Villena, hasta el colegio Don Bosco. Que de ahí también empecé ya con la música, en una banda, una banda rítmica. Y entonces, de la banda, vino el accidente de la pierna. Y observando la... Mi papá era barbero, tapicero y mecánico. Y siempre los fines de semana, los amigos iban a la casa. No la llamaban peña, la llamaban descarga. Y entonces, mi papá pelaba, se ponía a las personas mayores, cuando aquel pelado contaba un peso. Pero él iba a tu casa y le daban dos. Y un, creo que una... Le decían un cuarto de alcoholito. Contaba dos pesos. Entonces, ya se armaba un litro de la fiesta. Y hacían tortillas con papas. Y ahí tuve la dicha de conocer ya íntegramente a Menares, a Elsie, que cantaba en el Mariachi Cuba, acá de Segundo Frente. A Tony Valverde, director actualmente del Grupo Gramma. Entre tanto, iban allá a descargar. Entonces, cada uno cantaba, el otro hacía una poesía. Y yo, como ya tenía la pierna fraturada, en la sala contado, era obligado boca arriba. Y yo miraba, miraba y miraba. Hasta que un día, yo tiraba el trompo. Y mi amigo, que siempre está conmigo desde la infancia, Miguel Pérez. Yo tiraba el trompo. Y yo me lo traía. Todo el mundo sigue. Y me quedaba solo con él ahí. Y entonces, un día, me da por coger una guitarra que mi papá le compró a mi hermano, que es mayor que yo. De un luthier llamado Severeco, de allá del Cayo. Cuando eso, la guitarra, las clavijas eran de palo, ¿te acuerdas? Y empuja la parrilla para que no se vaya. Y entonces, ese día me da por coger la guitarra y saqué una melodía. Yo soy rebelde. En una sola cuerda. Yo soy rebelde porque... Compadre, yo fui en Vena. Yo no sé, más nunca me... Ya se fue la pelota. Ya los tres meses que estuve acordado fue con la guitarra. Yo solo buscando. Y luego, porque llegaron para que descargaran. Y entonces, cogía de Jesús... Ah, de Jesús Machado, mi tío. Que después, un tiempo, fue director de guitarra internacional. También, entonces... Y entonces, está grabado. Hay grabaciones de niños, te las puedo hacer llegar después. Y entonces, ya... Cogía de este, cogía del otro. Y ahí fue que me fui nutriendo. Aparte de eso, en mi casa de niños... Había un radio chiquitito y siempre se ponía... Rancho Mexicano. Y el programa La Trova. Que ponía mucha música de los compadres. Entonces, conocía... Esa canción que dice que Matamoros... José Miguel, los hombres no lloran. Aquí en Berbedero, subiendo aquí cerca también. A Ocuadro. Vivía ese hombre. Y íbamos allá... Los vecinos. Mi tía me llevaban eso. Siempre estuve de fiesta en fiesta. Y mirando la guitarra. Ya después ya... Se acabó todo. Solo quedé la guitarra. Fíjate que yo nunca he empinado una cometa. ¿Y seguiste estudiando o ya...? Ah, no, no. De la primaria pasé a la secundaria. Francisco Mace Osorio, acá en Altamira. Y entonces, de ahí... Hubo un concurso. Un festival en Baradero. En la ciudad de los pioneros. Llamada Tarará. Y ya un amigo mío me llevó a tocar en el conjunto 30 de noviembre. Que era dirigido por Felipe Ferrer. En el Conservatorio de Manzala. Me lleva para que yo toque tres. Yo digo, yo nunca he tocado tres. Y me dice Felipe. Yo no sé cómo ir. Me lo ofirió, me lo dice. Toma, llévatelo. Aprende ahí. Y entonces... Ahí también estuvo conmigo mi primo el chino. El que tocó percusión conmigo. Vine también desde cuando niño. Porque entonces, en ese tiempo, de la primaria, para no saltarme mucho. Después me enredo. En la primaria, a raíz del accidente, ya hago un dúo con mi hermano. Los machados. Mi hermano me acompañaba. Yo hacía la prima. Yo la hacía el segundo y él cantaba de prima. Informé el cómbolo primo. Que también tengo fotos y música. De aquello tiempo. Y entonces fuimos a todos los lugares. Incluso a festivales. Que también sufren muchas trampas. Porque he tenido la suerte. No sé si por ser sagitario. Que donde quiera que estoy, siempre me haces una trampa. Pero bueno, la trampa no me minimiza. Más bien me pone mejor. Porque cuando te muevo de polla, tú te duermes. Pero cuando tú tienes gente que piensan, yo no estoy de acuerdo contigo. Te hacen crecer. Y entonces, desde niño, inauguré el Palacio de los Pioneros. Me acuerdo el último festival que vivimos, fuimos al Teatro Oriente. Cuando el antiguo Teatro Oriente. El día del ensayo. Fuimos. Vamos para la casa. El otro día, espera la guagua, espera la guagua. Y no aparecía la guagua. Entonces los padres sabían lo que había. Y me dice, mi mamá y mi papá. Mejor no vamos a ir a ningún lugar. Y uno, si nos vio la guagua, vámonos a pie. Y agarramos para allá. Cuando llegamos al Teatro Oriente. Y no sé, lo conoce, ¿no? Tiene un portal grande ahí. Resulta ser que una de las muchachas del jurado. Le había dicho a niño. Le había dicho a mi mamá. Que como que no fuéramos. Porque como que estábamos descalificados. Pero muy sugerentamente. Pero los viejos nos quisieron decirlo. Y uno ya con su chalequito, le viento alto. Y entonces, como no me dejaron entrar. Empezamos a tocar afuera. En el lobby. Pero que suceda que con el grupito mío. Habíamos caminado por toda la escuela. Todos los niños nos conocían. Y entonces se formó. Nos dejaron pasar. Al final nos dejaron de último. Cuando hicimos el dúo. Nos quitaron el audio. Cuando tocábamos al final del grupo. Nos hicieron un desastre con nosotros. Y así me pasó también. Después vine a la secundaria. Me formé un grupito. También de la misma familia. De los mismos que estamos juntos. Se quedó creó un ciclo vicioso. Entre los primos y los hermanos. Y aquí en la secundaria. Entonces me hablaron para que fuera al conservatorio. Y había la pequeña gireza para la Habana. Ya yo estaba en noviembre. Y el director del conservatorio le dijo a Felipe Ferrey. Que ni el chino. Ni yo podíamos ir a Taradá. Porque no éramos del conservatorio. Y Felipe. Tú debes conocer a los chiquiticos. Que fue director de esos 14. Felipe Ferrey. Así, así, así. Dice. Si no van ellos. No van a ellos. Y el tipo se vio obligado. Nos mandaron a Baladero. Y de un metro vivimos dos meses. Y de ahí entonces vine. Pasé para el tema energético. Armando García Purú. Para ir a por la playa Mar Verde. Ahí estudiando el tema energético. Técnico en medio eso. Pero qué va. Eso es mala noche. El ruido. No me gustó para nada. Pero mantuve el vínculo. Fundé el grupo Convergencia con Quevedo. Que ya falleció. Con el Quevedo. Y entonces. Ingresé a la nueva trova. En el año 80. Que estaba el presidente Rafael Quevedo. El señor Augusto Blanca. Estaba vivo Renuquijo. Bella persona. Y entonces. En el mismo momento que se funda Muralla. Se fundaron los Convergencia. Convergencia. Y logré grabar en el único disco. Creo que hizo la nueva trova Santiagoera. Que se llama Ponle y mira la canción. Logré grabar un tema mío. Se llama. Que repique el bongocero. Pero también había problemas. Podemos hablar de los problemas. Y tocábamos suponer en la unidad. Tocaba cualquier grupo. Hasta José Carlos. El que está el violín. Tenía un grupo que se llamaba Vida. Y hacía un ruido. La música de esa moderna. Pero cuando tocaba los guayas. Decía que estaba en ese momento el jefe. Que nosotros íbamos a tumbar el techo. Porque siempre hemos sido el grupo sonido. No es porque yo lo quise. Es lo que me dieron. Es lo que yo reprodujo. Y entonces. Hubo. Y fuimos a Todo el Mundo Canta. A la semanal. A la quincenal. A la mensual. Cuando teníamos que ir alguien a defender. Aquel famoso programa Todo el Mundo Canta. Llevaron otro grupo. Nos dejaron fuerte. Siempre he tenido suerte para eso. Hasta que ya me incorporé. Entonces con. Con Zayda Reite. Fui para el servicio militar. Me iba para Angola. Sobramos ocho. En ese momento que estábamos. Para coger el trepi para la Pina de Río. Sobramos ocho. Yo fui uno de los que sobré. Fui para la escuela de cadete. En la banda de música. Me dieron un clarinete. Toca clarinete. Y entonces. De ahí. Ya me fui de. Cuando se bajó el servicio. El director. Cuando aquello era Arturo. Que toca. Es la típica. Que sale en el parque. Sepe la chiquitica. No la banda grande. La que está bulloa. ¿Te acuerdas? Ahí. Es Arturo. Que toca clarinete. Que es director que ahora. Ese fue mi director. Y entonces. De ahí. Ya. Me incorporo a trabajar. Con Zayda Reite. En el cuarteto santiaguero. Y de ahí. Paso a trabajar. Con Carlos Manuel Delgado. En guitarras y trovadores. Entré como tercero. Íbamos. Creo que para Mella. A tocar a los. A los cañeros. Allá 15 días. Y en el camino. Al bajista. A Pringy. Pringy. Le decían Pringy. Vivía frente a la maqueta de la ciudad. Le dio. Eso. Una isquemia. Y le digo a Berta. A Berta Ferrao. Que es la mujer de Carlos Delgado. No te preocupes. Yo toco bajo. Y así fue. Llegué ahí. Ya. Carlos Manuel. Que me puso de tercero. Me dejó de bajito. Después pasé a trabajar con Eliado Ochoa. En el cuarteto padría. Directo fui para Varadero. Se preparó con Daniel Orozco. El trabajo de ir a Estados Unidos. Con compay Segundo. Ahí fue muy buena la experiencia. Daniel Orozco no tocaba. Pero sabía mucho. Y entonces. No. Por aquí. No es por acá. Y logramos ir a Estados Unidos. Y hice tremenda amistad con el compay. Estamos hablando de los años. Yo fue de 83. 93. 80 y pico. 87. 80 y pico. Por ahí. La década de los 80. Por ahí. Y entonces ya. Empecé a viajar con Eliado. Hasta que tú vas en el 93. Pero. ¿Qué es que sucede? Que me acudí con todos esos trovadores. Con Pablito Hermiñán. El papá de la mujer. Era el que siempre estaba ahí. Daniel Castillo. Este Armando Portela. Que le faltaba una pierna. Yo me comía la guasi. Madre de la secundaria. Como se dice aquí en Santiago. Me comía la guasi. E iba con mi comadre. Para la trova. A sentarnos. A ver aquellos viejitos. Que tenían unos zapaticos. Decían. Hay que decir la cosa. Pues se les decía. Chupa miado. Porque era una cámara de bicicleta. De suela. Y telita arriba. No es como esto. Ahora que son. Era. Muy económico. La gente no tenía los viejitos. No tenía plata. Pero esa casita de la trova. Tenía mucho. Mucho amor. Había un carisma. Y tremendo. Igual que mi papá. Me llevaba de niño. Ahora que recuerdo. Subiendo trocha. Más arriba de la colonia. Más izquierda. Luego le dicen. Tres cruces. Había una trova. En un interior. De un señor llamado. Dangel. Yo también visitaba esa trova. Con mi beba. Es si. Porque en Santiago. Había. Digamos. Antes del nacimiento. De la trova. Oficial. Digamos. Había muchas casas. Donde se hacía trova. Donde se había descargas. Donde se reunían. Sí. Eso yo decir. Pero bueno. La que yo conocí. Aparte de esta. Fue la de Angel. Ahí subiendo trocha. A mano izquierda. Bueno. Nos has estado contando. Tú. Entonces. Evidentemente. Bebiste. De la trova. De la pura. Pura. De la pura. El dúo cubano. Yo. Además. Yo tocaba con todo el mundo. El dúo cubano. Yo cogía el bajo. Y me podía tocar con ellos. Me fui de Zayda. Pero tocaba con Zayda. Es decir. Bebí. De todos los tipos. Con Nápoles. El bajista. Que era de Chepin. Que después. Estudiantina invasora. A Paisán. Yo lo traje para acá. Para mi casa. Con Melodía Ayer. Hablé con Bebeto. Y Paisán. Era profesor. Del Palacio de los Pioneros. Tenía una banda de muchachos. Y entonces. Lo invitamos. Y entró a Melodía Ayer. Después. Pasó a ser director. De la Estudiantina. Pero. En muchos de los grupos. Estos que han nombrado. Estaban a Menares. A Menares. No. Él se ha pasado por ahí. Pero no coincidimos juntos. Y con Padilla coincidiste. José Julián Padilla. Julián. Bueno. Hay una historia bonita en eso. Que Padilla. Quieto. Papá. Que tú hablas. Ven. Ven. Se educaba. Padilla hizo una gira con Eliade. Y la Virgin Records de España. Le propuso un disco. Con las hermanas Ferris. De Trova. Entonces. A Menares hablamos. Y me miramos acá. Fuimos a la casa. Tuve la dicha de ser productor. Padilla confió en mí. Entonces. Poníamos a la Ferris. A cantar. A cantar ahí. En Menares tocando. Y yo fusilando. Y por acá. Entonces. Al método. El muñeco ese. Hicimos el disco. Quedó un disco. Que es una lástima. Que yo no veo que aquí. Se le dio. No porque sean los guanches. Pero un trabajo. Para ese momento. Un buen. Tremendo rescate. Que hay ahí. Y entonces. A raíz de ese disco. La Virgin me propone. Que haga un disco. Mijo. Y me quitan. El productor. Me dejan a mí. No. Tú puedes hacerlo tú solo. Pero yo no estuve de acuerdo. Yo puse a Padilla. Porque Padilla se ganó mi amistad. Hasta el día de hoy. Y sigue siendo. Como decía él. Pepe. Perdónalo. No saben lo que hay. Porque ese territorio. Bonita. Dice. Que un Alemán López. Un productor. Que mandó a la villa. Que quería poner. Creo que en tristeza. Con el trombone. Y yo lo miraba así. Y yo. Estaba perdido. Tú vas a joderle ese tema. Si está pasando. Una cosa clásica. De un rescate. Y Padilla se para. Así en el estudio. Y en un ritmo. Y dice. Pepe. Perdónalo. Pero. Me hace falta el aceite. Qué manera. Nosotros. Con esto. Luego seguimos hablando de música. ¿A quién regalarías? Soy un ramo de rosas. Hay compañía. Creo que a mi madre. Para ti. ¿Qué hay detrás de la muerte? Bueno. Yo soy un hombre que cree en Dios. No me defino. Pero tengo mucha. Como soy libre. Me expreso como yo quiera. Y pienso como yo quiera. Nunca me gusta que me reúnan. Soy alérgico a las reuniones. Me gustan los prácticos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace falta hacer? Y después de la muerte. Pienso que si obraste bien. Bien tirada. Te irá. Donde te toque. Pero el que hace mal. Pienso que le va a ir mal. Si le toque. ¿Qué tal se te da la cocina? Bueno. Cuando me casé. No me dejaban tocar. Ni los fósforos. Y con mi mamá. Así que estoy muy malo. Si tú ves la ensalada que yo hago. Aquello. Hay que comer. ¿Y cuál es el plato que más te gusta? Me gusta. Lo que más me gusta de la cocina. Es la rapa. Eso me enseñó. Una señora en Dominicana. Cuando fuimos. Con compayas. La mamá de una esposa. Del bongocero del grupo. De Joaquín Solosa. Estábamos juntos en el cuarteto de Patria. Allá en un lugar que llaman Zambito. En Dominicana. Y entonces. Es una casa muy. Vaya. Es un bohío. En Montes. Y entonces. Ella. Ponía el calderito. Y cuando la rotaba de medio palo. Le hacía un huequito en el medio. Y le echaba un poquito de aceite de oliva. Y dice. Eso es para hacer con con. Ella me decía chulito. Chulito. Y es verdad. Cuando tú quitabas. Que bajabas aquel caldero. Aquella rapa. Que daba así. Y esa. Esa rapa. Con frijoles. Colorados. Y a mí me mataba. No me hace falta. La carne. Eso nada. ¿Has fumado alguna vez? Nunca. No. Tú que has viajado. Por distintas partes del mundo. Por el grupo. Por la música. Vamos a tres escenarios de ti. ¿Qué lugar. Escogerías. Para descansar una semana. En Cuba. Y en el resto del mundo. A mí el mundo. Una de las partes del mundo. Que más me ha gustado. Que de no vivir en Cuba. Hubiese vivido ahí. La isla Canaria. En Terol. Tuve la dicha de ir. Tres veces. Si mal no recuerdo. Con Eliado Ochoa. Y después una con los guanchis. Allá tengo muchos. Principalmente. Peño Benítez. Que es. Director musical de La Parranda de Terol. Gran amigo. Incluso. Me fabricó. Según él. Un cuatro. Está esperando que alguien venga de allá. Para podérmelo enviar. Porque se metió a Luthier también. Eso es como Santiago de Cuba. Pero. Bueno. Y en Cuba. ¿Qué lugares cogerías para descansar una semana? Me gustaría volver a Valadero. Cuando empecé con Eliade. Allá. En Villacahuama. Es un paraíso. ¿Eres devoto de algún santo? ¿Alguna virgen? No. Creo en Dios. Y respeto. La virgen. Porque se lo merece. Si no hubiera la virgen. No hubiera Jesucristo vivo. Y entonces. No podemos negar. Que hay una madre. Recuérdenos algunos de los días más felices de tu vida. Mis hijos. Yo amo a mis hijos. Están grandes y para mí todavía están de meses. Y ahora un nieto que tengo que meter. Está acabando conmigo. ¿Tienes alguna manía confesable? No, no, no. Parece que la manía que tengo es que soy muy exigente. Muy disciplinado. Pare un militar. Aunque me gusta la cerveza. ¿Hay algún libro que te haya influenciado en la vida? Mayormente lo que siempre tiendo a leer es la Biblia. Como un patrón. Como cuando compra un coche y dice. Tal aceite. ¿Cuántas libras de aire? Me gusta leer la Biblia. ¿Sabes bailar? Más o menos. Lo machuco bien. Lo que no me enredo cuando me cae de vuelta. Y si me enredo. Me gusta ver a la gente bailar con lo que hago. Pero me hace difícil algo. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Eso tiene que ver con el signo, ¿sabes? Porque dicen que a los sagitarios lo que les viene fácil en el amor, no lo aceptan muy fácil. Y es verdad. O sea, nos gusta a veces pasar ese trabajito. ¿Crees que el fin justifica los medios? Eso te asosó. No, no, no. Hay que analizar y profundizar en cada cosa. No te puedes tirar por lo que tú ves. Ni por lo que te digan. ¿Cuál es tu vino preferido, si tomas vino? Bueno, aquí vendían uno que se llamaba Zoroa. Pero hay uno que se llama, creo que Chanchelet del Diablo. Tiene un nombre bastante fuerte. Pero el tipo es muy buena persona como vino. ¿Y cuál es tu combinado preferido, el trago largo? No, no. Yo soy... Me gusta la cerveza. No soy amante del alcohol fuerte. Es decir, cuando hay necesidad, que muchas veces la ha habido, tiene que tomarte un, como decimos nosotros, un chipetrain, un espéramen en el cielo, un azuquín, porque es que no ha pasado por eso, no vivo en Cuba. Hasta yo una vez. Me lo dieron. Y borra casete. Mira cuando inauguraron... Un alcohol puro ahí. Fuerte, fuerte. Lo que tiene que te da hambre al otro día. Si es de azúcar, te da un hambre carajo. Cuando inauguraron la casa del Caribe, la primera, yo participé también en la inauguración esa. Y no sé si tú... El famoso cañambril. Que lo hacen un serpente y de ese pasaje. Eso ahí, como yo, con cauce. Vamos, que... ¿Qué te produce miedo? Ya con la edad que tengo, no decir que tenga miedo. Si no, los golpes, las traiciones, ya me han creado mucha desconfianza. A pesar de que el signo dice que es así, que es arico, ¿no? Pero mentira, yo me entrego a la gente. Y es doloroso saber que ames a una persona, no solo a una pareja. Tú puedes amar a un amigo, a una familia. Y que son los que te golpean con el cuchillo por la espalda, porque es que tú no tienes amistad, te da lo mismo como piensa, como lo que diga que lo que haga. Pero entonces uno se pone muy... Muy arico ya, demasiado. ¿Te consideras una persona romántica? Sí, sí, sí. La gente me caracteriza como que soy un compositor de doble sentido. La huaracha me encanta. Además, me gusta que la gente, a pesar de todos los problemas que puedan estar atravesando, de necesidades, de escasez, de esperanza, de familia, donde quiera que estés, me gusta atar la funeraria. Me gusta que la gente esté alegre. Y yo digo, se murió, coño, pero vamos a echar un trago a costilla de él, porque ese hombre se me fue una buena... ¿Entiendes? Me gusta siempre levantar la autoestima, aunque uno por dentro esté muerto. Pero me gusta darle esa cara de alegría. No me gusta la negatividad, para nada. ¿Alguna vez en público has sentido esa sensación de tierra tragamé, de estar haciendo lo mal, de estar haciendo el ridículo de sentirte mal? A veces me ha pasado, pero gracias al Señor, no ha sido el error de mi parte, como tal. Pero he tenido fallas, que por ética no puedo... no puedo decírtela en cámara, ¿no? Pero personas que yo respeto y admiro son... Hay momentos que... Laguna, que vamos a sufrir todos los seres humanos. Se queda... Y tuve la presión del público esperando... Y lo he sentido como mío, o peor. Porque ya mi grupo no es mi grupo. Son como las manos. Cada dedo que se las tiende es mío. Y me hace... Me he sentido que me quiero hundir, pero a esa hora ríete, y disimula y tira para adelante. Vamos igual a los escenarios de Cuba y el mundo. ¿A quién admiras? ¿Algún personaje, institución de Cuba y alguien del mundo? Yo admiro mucho a Repilado, a mi compadre segundo. Porque tuve la dicha de vivir con él. Él fue el esposo de mi suegra. Y como ser humano, conmigo fue maravilloso. Me enseñó mucho. Y una frase que se me decía, el abundante se ahorra, el escasez economiza. Y él me pelaba, pelate así porque tú eres bajito, porque te voy a amar tú. Ah, tranquilo. Ah, y yo digo, bueno, está temblando. Y entonces, y como músico, me enseñó a tocar su armónico. La manera de proyectarte con el mismo bajo, es decir, además, es un talento. Y yo digo que para mí, él tiene un pedal muy grande. No soy de lo que estoy, me gusta estarla dublando mucho a la gente. Pero para mí, compadre segundo, es lo máximo. ¿Y en el mundo? Puede ser una música, puede ser... ¿Alguien que admires en el mundo, un personaje histórico, vivo, muerto? Yo estoy poco fuera del mundo. Yo no veo fútbol. Yo no veo pelota. Yo vivo, yo vivo metido en mi mundo, componiendo, y entonces me... Veo la cosa pasar así, y hay cosas que... Eso por eso, en el mundo del arte, me gustaba mucho la proyección de... y la manera de hacer de... Señor Feliciano. Siempre le he dicho a mi cantante, principalmente a mi primo Feliciano, cuando canta los boleros que yo he hecho, escuchen a Cheo. O Cheo escuchó a Pacho, o Pacho escuchó a Cheo. Pero ahí está el sentimiento. Eso sale de... No es el corazón, eso sale de... De la columna vertebral, yo no sé, de la médula. Porque es una manera... Es la misma letra, la misma melodía. Pero... Eso llega que es una mandaria así. En el dedo golpe. En el dedo golpe. ¿Cuál es tu programa de radio o televisión preferido? ¿Es actual o de los tiempos? Me gustaba cuando... Muchachos que casi eran obligados, en mi casa, para mi caña, que todavía vive. Porque me gustaba ver, y no soy amante de eso, para que vean. Pero cuando era... Justo Vega y Adolfo Alfonso, me encantaba ver aquello. Porque parecía que en verdad estaban fajados. Y entonces eso siempre... Me gustó ese arrepentismo de ellos. Los demás lo veo. Y otro que daba, que se llamaba San Nicolás del Paradero. Que era muy cómico, pero un aco muy... ¿Qué se llama? Una acomella sin cosas chavacanas, sin cosas vulgares. Fijaos, estoy atrás en el tiempo. De lo moderno, no veo televisión. Si pudieras cambiar algo en el mundo, si tuvieras una varita mágica para cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiaría? La manera de ver la persona, ver a los artistas. La gente piensa que los artistas son los borrachos, o drogadictos, o mujer viejo. Nadie nos ve como una buena persona. Mayormente la gente te ve como... Además, no respeta tu trabajo, tus horas de estudio, tus malas noches, componiendo, arreglando. Cuando te ven en el escenario, te ven bonito, perfumado, afeitado, y piensas que esto es un chulampín, que esto te cae del cielo así como cae un aguacero. Y no saben cuánto esfuerzo tiene que hacer un artista. Yo me imagino los bailarines esos que tienen, las muchachas que bailan con los pies en el ballet. Deben tener un dolor en los pies tremendo. Y eso la gente a veces no lo valora y lo denegra. Es duro. Pero nosotros vamos para adelante y los artistas tenemos esa coraza ya formada. ¿Tienes algún sueño incumplido? Si quisiera de verdad lograr como artista no soy de los que, en esto no se quiere decir que quiero lograr premios, no soy amante a los premios, no soy amante a los diplomas. Mi mayor reconocimiento lo veo en el pueblo, en el público. porque a veces tú ves, hay personas que se desesperan por título, por cosas. Yo no, porque lo viví con los viejos. Te pongo el ejemplo, supongo que la vieja troga. Esos viejitos estaban ya al punto del abismo, Estaban para las guadañas esperándoles. Y sin embargo, con aquel espíritu, la naturaleza, Dios le dio ese reconocimiento que no es una placa, no es, sino que la gente pasara tiempo y la gente siquiera hablando de la vieja troga. Y no es que tengan, no sé, ah, los premios se convienen ahora porque te dan una popularidad, te dan cosas, pero... ¿Tu película de cine preferida? Ay, pues... Tú sabes que yo me pasé la vida entera viendo a Libertad de la Marquise, hasta tango, yo tocaba tango también, con Gene Grete, todas esas cosas que daban viejas. Es porque tengo una influencia demasiado antaña. Aparte de la música que interpretas, ¿qué otra música te gusta? Me gustan mucho los tríos, porque los bebí también de niño, los tres reyes, los panchos, los diamantes, porque me gusta mucho el texto, la cosa romántica aquella, un mensaje. No estoy en contra de lo que está sucediendo, porque todo el mundo habla mal de reggaetón, no, yo no hablo mal de reggaetón, está bueno, y cuando lo bailan, me pongo rico viendo a la gente bailar y si era joven, tú mucho más, esas muchachas, millones, pero lo que, lo que no me ha gustado es la onda, la onda chavacana, esa. Ayer, yo estoy contigo con eso y yo digo, si yo tuviera 15 años, estaría en el reggaetón. Papá, si tú, esa mujer, ¿cómo baila? La culpa tengo yo de tener 66, si tuviera 15, yo estaba en el reggaetón. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú lo has visto en video, yo lo vi con dos muchachos y todavía quedan gente que lo bailan, el danzón. No hay quien baila más fringado con danzón, pero lo hacen, como si, una moquita muerta, no está pasando nada y están pegados. Ahora lo que reggaetón ya tiene otros movimientos más. ¿Cantas mientras te luchas? Es que soy malo cantando, yo cantaba con dos muchachos, pero no tengo ese hábito, nada. ¿Tu color preferido? Me gusta el blanco, vestirme de blanco me encanta, lo que pasa es que se hace difícil. ¿Tu número preferido? ¿El número? El 23, va a pul, en la lotería. Mi nombre es mi fecha de nacimiento, 23. ¿Qué pasó en Cuba, bueno, en Santiago de Cuba, en los años 70, con la música tradicional, con los grupos, con el son? 70 y 70. ¿Qué edad tenía por ahí yo? ¿Cómo sabrás que edad tenía? No, hasta la jovencito yo por ahí. Como que me dijeron que prácticamente desapareció, que no pido ningún apoyo, que solo el apoyo era toda la... la gente estaba con la década y con la... cuando yo empecé a ir a la truva, mayormente, y era triste también y fuerte, porque no... como que no se de... no se enmacaraba, era casi a rajatabla, como que la gente de la truva era imaginado por los músicos de papeles, ¿me entiendes? Entonces, la veían como una cosa... así... ya te digo que andaban con zapaticos chupameados, más vestidos, mayormente eran personas ya jubiladas, retiradas, y entonces, sí, el Estado tenía... me sentían varios grupos, yo me acuerdo... el mes, que están retrogadores, estudiantes en invasoras, que están internacionales, 70, 70 típico oriental, que era de Guataquita, Esteban, por el que tocaba el 3, pero era tremendo bajista, Sonia Oriente, que todavía existe, existe el nombre Sonia Oriente, está ahí con Yuri, trinchera agraria, pero eran... para actividades, en un parquecito, ¿qué sucede? Cuando empieza a entrar el turismo, que alguien se empiece a enderezar, la Casa de la Turo empieza a acoger, ya... a Maduro con su... que tenía el Quinteto de la Trova, que me acuerdo que Wilson, Hilario Wilson, yo estaba fugado a la secundaria, iba para allá, y Wilson... Maduro le decía así, a Juan Valbuena, no conociste a Juan Valbuena, y bajista de que era de Maduro, un señor mayor que tenía problemas, le faltaba con él, pero era gente muy noble, a Maduro le decía, Juan, y me daban el bajo, un bajo que tenía tres cuerdas, nada más, que eran de nylon, de pescar tiburón, uno solo, dos pegados, y tres... y entonces yo me ponía a tocar el bajo ahí, y Hilario Wilson me pagaba dos pesos, moneda nacional, porque yo tocaba el bajo, entonces ya... pues lo que sucede, que yo tocaba ahí, pero yo tocaba mirando a Maduro, y yo decía, a Maduro va a tocar ahí, y nunca me dejó tocar el cuatro, él murió, acababa así, y le daba llave, y yo, bueno Maduro, ese había bien conmigo, me defendía, porque entonces el que cantaba, Renaldo Prade, ese lo conociste, ese entró como un gocero, pero al final se metió a cantar, y ya se quedó de jefe, siempre tenía la guerra, porque tenía un carácter bastante difícil, y entonces estábamos, los más jóvenes ahí, era calzado, el gocero, que todavía está vivo, y yo que me ponía a tocar con ellos ahí a veces, después también tocó con ellos Luisito, que está en Alemania, uno que le decían mesa, no sé dónde está metido mesa, y esa fue mi... ahí me fui nutriendo, ya era psicosis, era troba y troba, troba. ¿Cuándo crean los guanches? ¿Y cómo fue nacimiento? Los guanches se crean en el 93, porque se crea un ruido, como que... como que yo estaba como que preparando un grupo, ¿no? ¿Cómo puede crecer el mundo? Que si yo estoy en el cuarto de tu patio, que era lo que estaba más pegado, que fuimos los primeros en el estado, sino los primeros con Buenavista y toda esta gente, en el 89, un grupo con un prestigio tremendo, con Eliade ahí y con compay, yo voy a preparar un grupo de aficionados, eso no se lo ocurre a nadie, pero bueno, se formó... se formó lo que se formó, el chuchuchú, el chachachá, y entonces ya en el 93, me vi, me tuve, me fui del cuarteto, me dijeron ya, te vas y te me fui, me fui y me fueron como fue, y entonces el bongocero también se fue conmigo, pero yo como siempre tuve desde niño, mi grupo de familia, que era para descarga, nunca, el bongocero vino arquitecto, que es mi primo hermano, que viene conmigo desde la primaria, el guitarrista mío con voz prima, que fue lo, es mi primo hermano, por la familia de los casacos, aquí el pueblo machado, este pueblo casacos, que es licenciado en deporte, a nadie le importaba, esto era un hobby, pero cuando me veo así, yo caballero, tenemos un grupo, vamos a tocar, vamos a evaluar, nos audicionaron, y ahí es donde se fundan los guanches, ya que eso se, porque los guanches no pasan mucho trabajo, en cuanto a armar la música, que es lo que le interesa a un músico, porque vuelvo y te repito, veníamos desde niño, tocando la música cubana, y lo más auténtico posible, busqué a un amigo mío, Pinto, le dicen el Pinto, está en La Habana hoy en día, Carlos Eli, que tocaba requinto a su manera, dijo, acá compadre, toma un tres, aprende, mira por aquí, vamos a ir los compadres, pongo aquí, cogíamos el casete, le bajamos el motocito a la polea, y para que pudiera fusilar, hicimos un trabajo muy, muy, muy profundo, sobre el respetor de los compadres, y entonces, no dio trabajo, conseguí trabajo también, trabajo contra trabajo, hasta que un día voy a la CMKC, con un primo mío, que hoy no vive en Cuba, Michelle Damián Suárez, me llevó con Rafaela Valenciano, que era directora del programa La Trova, y por muchos años, del programa Rancho Mexicano, vive en este bolito, todavía está viva, está jubilada, y entonces, Rafaela, y estaba Mario Colombal, que era el que grababa, mi primo nos recomienda, y dice ella en la puerta, se ve que así, si me gusta te pongo, si no te mando pa'l carajo, porque esa chiquitita, le hice la chaparita, pero es fresca, pero es fresca, pero es sincera, y bueno, me vamos a tocar, cuando tocamos, aquella mujer se quedó encantada, y empezaron a grabarlo, por ahí están, todas las grabaciones, las tengo por ahí, y ahí ya los guanches fueron, cogieron, éramos un quinteto, ya después, quise poner la hermena, era en el grupo, me lo llevé para, una gira Europa, y entonces, se me hizo armenar un día, en medio de la gira, coño mío, me tocó con la papá, yo no quiero morirme, sin escucharle cuatro maduros, yo sé cómo se toca, yo que siempre se va a arretar, y yo sé cómo se hace, amo uno, pues, punta y caja, y fuimos con, con Méndez, que él le enseñó a Méndez, también a fabricar instrumentos, al luthier, y fuimos acá a hacer Méndez, Méndez, ahí está el cuatro, le tocó a la vista, para que le tire una imagen, y me hicieron el cuatro, vine para acá, empecé, que lo armé, a mi manera, parte cuerda, y pon cuerda, yo quería armarlo, igual que Maduro, por lo que va, tuve que armarlo, para derecho, y tocarlo como zurdo, porque Maduro, lo afinaba, como derecho, pero como él era zurdo, le quedaba bien, si conoce de guitarra, la guitarra tiene una cuerda fina, abajo, es, pero este cuatro, es al revés, cuando tú le tocás el de Maduro, es decir, tiene que tocar la guitarra al revés, la cuerda abajo, y la fina arriba, pero como él era zurdo, le quedaba bien, pero cuando yo quise armarlo a acordes, no había manera de tocar, había que tocar la siguiente, y compadre, busqué a Manolito Mule, lo conociste, que está en México, para que me diera clases, y compadre, yo no entiendo esto, tú vas a dar guitarra, yo nunca he sido guitarrita, nunca he dicho, dale, entonces yo empecé solo, a huir a Maduro, y a hacer lo mismo, y fui llevando, hasta que empecé a ver, pero que sucede, que yo no me dediqué, en este caso Antonio, a, a ser Maduro, y bueno, yo a medir, en mitad la Betoven, porque Maduro y la Betoven, en el cuatro ese, lo inventó él, y como te he guardado, él solo, porque todas las escalas, van al revés, a él le quedaba bien, porque era su mano, pero a mí me queda todo, es como en el piano, la mano izquierda, siempre, en el mundo del piano, el piano tiene, la mano izquierda, los bajos, y luego, pongo un piano, el bajo aquí, y no hay quien toque ese piano, eso pasa con el cuatro este, pero como yo me dediqué, ahí, ahí, me arranqué un dedo, no podía tocar, con tres dedos, y lo logré, pero la gente dice, no, pero que, Maduro tuvo un sello, pero un sello, que cuando tú escuchas las grabaciones, que tengo varias por ahí, mayor o menos, era muy repetitivo, si, a la hora de descargar, es muy choso, te hace una descarga, pero la música, yo no la veo como, como, yo no soy un jazzista, yo veo, el grupo mío, yo no tengo, yo nunca he tenido estrellas, tú eres buena cantante, pero hay un segundo, que es un buen cantante, entonces, yo lo doy, en mi grupo, todo el mundo, tiene que brillar, es que menos brillo soy yo, ahora tengo al hijo mío, antes estaba Milarito, tuvo Marquito, tuvo Almenares, cada uno, es como una cadena, o un engranaje, tiene que brillar, y meto el mundo, pero cuando tú le das, y eso está probado, le das el protagonismo a uno, a los dos meses, se deba irse un grupo, y te dejó botado, entonces, se chingó el grupo, se volvió, ya, no supone que Andido Fabra, se fue de la original de Marzanillo, si, tú eras compositor, pero la original siempre fue, y sigue siendo original, la verdad que tú eres tremenda pluma, pero cuidado, tú en la original brillaba, ahora puede dar que brille, pero allí tú también fuiste, entonces, hay que, y yo me he cuidado mucho, de mantener un equilibrio, porque, la música, está como, como los seres humanos, de momento somos amigos, alguien te dijo algo, me dijo algo a mí, ya somos enemigos, y entonces, eso te crea, el grupo es así, es un para allá y para acá, no, 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 Los guanches, el primer disco, el primer disco, no lo hizo, Eduardo Llerena, mexicano, de la firma corazón, él vino, y gracias a Luisa Blanco, que era administradora de la trova, después de Wilson, habló con él, y Llerena se interesó, oyó el grupo, y me grabó, se llama Venga Guano, no, no, el muerto se fue de rumba, y después de eso, vino la igreja, y me grabó, Venga Guano, pero con Llerena, hace poco, hace un tiempo atrás, le hicieron un homenaje, la mujer habló conmigo, Mary, y le hice una canción preciosa, y, desafortunadamente, ya la disquera, como hablábamos los otros días, no tan, pero, fue un trabajo muy lindo, con, trabajar con Llerena, hice otro disco con él, acompañando a José Armando Garzón, mi tocayo, que según Garzón y Llerena, ha sido el disco del más vendido, de Garzón, y ese Garzón, con descarga de son y danzón, pero quedó, bueno, te quedó en México, desandamos bastante México con eso, pero después Garzón se, se encaprichó, y buscó otro grupo, y, cosas de la gente, pero bueno, el grupo siguió su rumbo, llevamos a Garzón a Francia también, y, ¿y en qué, en qué países has estado, en los guantes? está ahí compaña, he estado como, cinco veces en España, desandando a España, en Francia igual, en, Chipre, en Inglaterra 12 veces, en Irlanda, Italia, en México, puede ser que se me quede alguno, pero, he viajado a Japón, en el festival, Fugiro, en 2003, ah, en Colombia, toda la memoria a mí, está un poco patinosa, como digo, ver y va, algo, algo falta de, de carne de muu, pero, en todos los lugares, que hemos ido, hemos tenido la dicha de, y, y te digo, que no es un problema, de que, vino una disquera, y puso tu música, seis meses antes, hemos llegado, con nuestra música, y ha gustado, porque la gente, a veces no entiende, ni lo que tú dices, pero, el ritmo, hay una cosa, que tiene que tener mucho cuidado, el ritmo, y los coros, que sean contagiosos, que sean pegados, ha funcionado bien, la guaracha, a ti te gusta la guaracha, me encanta, me encanta, por el doble sentido, ¿quién inventó el son? Bueno compadre, según los estudiosos, dicen que, el primer tren, que entró aquí a Santiago, lo trajo un señor, llamado Nenema Fugá, hace un bolón de años, pero eso no se ve, que viene del monte, eso no nació aquí en Santiago, eso viene de, no sé si de Guantánamo, de Yatera, yo no sé dónde vino eso, pero de aquí, ¿pero quién le puso el nombre, a ese, a esa forma, a esa forma, eso creo que, creo, porque no soy músico, creo que eso, empieza a sonar más, cuando el lío del trío Matamoros, que ya Matamoros, empieza a ligar, el bolero con eso, meterle, piezo que viene por ahí, porque esto ya es grabación, eso pone de Pablo Minaret, aquellos me dicen, que viene de los compadres, el monte adentro, de Sibonet, de Canet, y uno lo fue bebiendo, y se fue quedando, pero hoy por hoy, yo veo que, me duele siempre decirlo, pero hay que decirlo, si, si yo represento, un género, yo lo vi el día que fuimos, bueno, el día que estaba ahí, que tocó la, esa francesa, la tumba francesa, estaba ahí, ¿no? Esa gente, preservan, lo que fue aquel tiempo, entonces, si yo, tengo, mi misión, es preservar, un estilo, un género, tengo que ser muy cuidadoso, porque mayormente, estamos haciendo música vieja, con un instrumento, aparentemente viejo, pero sonando a timba, y eso, llegará el momento, que se vaya, a desaparecer, por completo, metas raíces, porque si, yo me meto en la casa de la troba, a tocar, en la casita de la troba, no es de salón, ya es salón, otra cosa, pero es la casita de la troba, a tocar, como yo entienda, y lo que yo entienda, me parece, que eso no es lo que, lo que debe buscarse, en ese lugar, es igual que yo, tú diga, la casa de la troba, y lo que venda, sea pro, no, la casa de la troba, tiene que vender, el ron, y el ron bueno, y la casa de la troba, debe vender, troda, y si tú no sabes, si quieres estar aquí, búscala, apréndela, y tócala, ¿entiendes?, porque, es como la, la orquesta sinfónica, yo vi un video, en Facebook ayer, tocando una conga, un popurri de conga, pero es un popurri de conga, ellos son clásicos, en lo que hacen, entonces tenemos que tratar, de ser clásicos, en lo que queremos, para que si, el lugar tome, el prestigio, que debe tomar, eso a mí, me molesta bastante, porque sé que se va a perder, mi nieto no va a ver troba, y entonces, bueno, a ver, ¿tú crees, lo que llaman nueva troba, es troba, o son catautores? a mí mayormente, nunca me gustó la nueva troba, a mí no, no tengo nada, ahora, de la nueva troba, llamada nueva troba, usted puede decir, con toda confianza, el único que me gustó, fue, Pablo, tiene una manera de cantar, una manera de decir, que me gustó mucho, pero de España, no es que nosotros sean malos, yo no soy comité de evaluación, yo pertenecía, y nunca fui, porque no me gusta hacer, juegue de nadie, yo tengo que estar tocando mal, y yo sé que está mal, y te lo puede decir, Antonio, mira, arregla por acá, por eso de ponerte así, nunca, porque no me gusta que me lo hagan, y me lo va a hacer, pero bueno, lo acepto, pero no me gusta hacerlo, y porque hoy, hay muchos, entre comillas, trovadores, que para mí, son cantadores, no tienen nada que ver, con la troba tradicional, es una nueva variante, igual que salió el feeling, pero no eres troba, que cogen la guitarra, la correan, ponen acordes de rock, eso es, eso es, qué troba es eso, porque hay una cosa, que se creó, esa troba de Sindu, del otro, es una troba, que está ahí, que muchos la han sacado partidos, del mundo, igual que la del son, el son auténtico, yo tengo un ejemplo siempre, la vieja troba, no tenía ni bongo, una clave, y dale guabón, y a cantar, y el sabor, eso movía multitud, por el sabor de la música, tradición, no jugaba, pero ya tú le pones a eso, dos trombones, le pones un piano, y ya le podemos decir salsa, pero si tú, que yo te, le debo pagar por eso, para que tú preserves eso, hazlo, y busca, busca, tiene que ver, musicólogo, una gente que de verdad te critique, o te asesore, para que lo haga mejor, pienso que debe ser así, la guaracha, musicalmente, es el son, un son, la guaracha lo que tiene, es que es, es más viva, el son es más cadencioso, pasa como en la rumba, el yambú, es para que lo vayan los viejos, no se vacunan, porque es más lento, la rumba un poquito más rápida, y la jiribilla es mucho más rápida, así pasa con el son, el nengón es más atrás, el changui, pero ya lo hago el son, ya tú vamos, se va, son variantes que se utilizan, pero a mí me encanta la guaracha, por la manera que tú puedes decir, lo que tú quieres decir, y tú lo piensas, como así el guayabero, tú piensas lo que tú quieras, pero, esta música está rica, el ranchón, desafortunadamente, el gerente, por llamarlo de alguna forma, nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo Beltrán, un padre, que nos cogió ese afecto, ese amor, porque, tuvimos alrededor de un año, dos años, prácticamente tocando, sin cobrar, porque en el momento que había turismo aquí, en Casagranda, nosotros éramos, ricos, éramos casi los dueños del hotel Casagranda, y entonces, íbamos allá a descargar, pero también la atención que el hombre nos daba, como ser humano, era increíble, pero ya Beltrán no se encuentra con nosotros acá, está en otro país, y fue cambiando, y todo fue decayendo, y decidimos abandonar, porque, en primera no, no era rentable ya, vivimos bastante lejos del ranchón, y ya cada día, el transporte, encarece, y, si no vas a ganar, no pelees, te vas a tu casa, y otro sol sale, ¿pero tocabas en el ranchón sin cobrar? No, al principio, pero ya, ya después ya con Beltrán, ya no, ya sacamos, muy buenos salarios, porque siempre estaba lleno, porque, ¿qué sucede? que los guanches, qué bonito señalarte esto, los guanches, ya tú lo conoces, más o menos, aparte de la música tradicional, que hacemos, con mucho respeto, ese día en la trova, que tú estabas allá después, no quisimos hacer trova, porque hemos malhabitado, al turismo, ya piensas que el Salón de los Grandes, es un salón de allá, bailar timba, entonces, tú tocas una trova ahí, y choca, pero, lo correcto sería, hacer, un par de temas, para mostrarle, al que viene, que lo que es una trova, no solo en la trovita, porque el Salón de los Grandes, pertenece a, a la casa de la trova, pero tú tocas una trova ahí, y a lo mejor, eres conocedor, dice, pero mira eso, yo me atreví a tocar en el Piracapa, aquel día, el bolero son de Enrique, o sea, pena, bolero son, pero, mayormente, ya hemos acostumbrado, cuando la gente baila, pipa, 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 entonces, ya no es, es una discoteca de música cubana, bailable, si baja, baja un poco la marcha, pero fíjate, que nosotros hacemos, música instrumental, del mundo, y de Cuba, hacemos música, de la década de recuerdos, hacemos música, de trío, hacemos rumba, y no somos rumberos, la gente dice, todo blanquito haciendo rumba, pero la hace, tú te la aprendes y la haces, no hace falta ser rumberos mayores, y entonces, montamos, es un show, hacemos, vamos a poner, la caminadora, de los zafiros, caminando, para cierre de, hacemos nuestra conguita, y eso es importante, porque, yo siempre he visto la música, en mi grupo, como, como un cóctel, o una carta, un menú, cuando vas a un restaurante, bueno, un restaurante, hay de marisco, varios mariscos, hay pollo, hay esto, lo otro, y entonces, la música, si tú ves que el cliente, lo que quiere estar de romántico, usted le descarga, una canción de Roberto Carlos, no, no es lo que yo represento, como tal, porque, en el mundo, en teoría, vaya a Brasil, a cantar la rueda, es imposible, pero, en Cuba, cualquiera que está enamorado, tú le dedicas una canción, de Polo Montañar, ahora mismo, y se derriten, ay, y eso, hay que tener, esa, picardía, de saber, en qué momento, tú toca, esto y toca lo otro, porque, tampoco, no lo veo bien, y yo se lo decía, siempre, leade, que montamos, hasta changuito, esas cosas, con leade, un concierto, no puede ser, sobre el mismo género, porque, agobia, la gente se cansa, y entonces, por eso, esto va variando, esto, la huaracha, el bolero, bolero son, bolero moruno, y un chachachá, esto de Cuba, que hay, y si, y si, aquí, que no se llega al interior, porque el interior, no va a tocar, una bachatica, y va, va, empineando, y la gente, dice, oye, como que no cansa, y eso me pasaba mucho, en el rancho, que la gente iba, porque después que los guanches, tocábamos, todo ese tipo de cosas, un receso, y entonces, mis músicos, que no son los mejores músicos, yo siempre digo, que tengo los peores músicos, pero somos carismáticos, yo le decía, a ti te queda bien, a mi primo, se pone el freno, le queda bien, lo de Roberto Carlos, y José Augusto, ese hombre soy yo, y todo el mundo, y le dan propina, pero el cliente, oyó música tradicional, pero ahora está oyendo esto, entonces el hijo mío, viene cantando, de Marco Antonio Serín, el otro viene cantando, de Pachito Ricé, entonces, hay para todas las épocas, y tú vamos, la gente sabe, que no eres Marco Antonio, pero, como la gente se lo sabe, y está en su bimba, tan sabroso, y eso hace que el artista, fluya, y se mete, es como la, la sonda del mar, así que van, tú no te puedes imponer, no puedes obligar, que la gente tenga, que tú le gusta a la gente, tú tienes que, tú tienes que tratar de gustarle, porque ese es tu negocio, lo mío es vender música, yo siempre digo, yo no he vendido horror en un hotel, nunca he vendido cigarros, mi grupo por ahí, nunca me ha tenido ningún problema, los que vendemos música, entonces, no se pone, el tema es de, quien será la que me quiere a mí, quien será, cuando yo voy a tocar los cruceros, que he ido aquí a tocar los cruceros, a los veleros, este es más otro de Casa Blanca, no puedes olvidar, Casa Blanca, tú ves aquella persona que se paran, con los mismos instrumentos, eso te da, una vez hubo un, un loco, en la Casa de la Trova, que me criticó, porque yo toqué el tema de Casa Blanca, aquí tú tienes que tocar, le digo, te gustaría que en Rusia, te cantara la Guantanamena rusa, entonces, respeta, yo hago música, tú jugues tu mundo, yo en el mío, lo mío hace música, y la música, para mí es lenguaje, universal, si no te gusta, no lo ve, tú no tienes el criterio, para hablar conmigo, porque le molestó, bueno, algo más, agradecido, ¿quiere decir algo más? yo agradecido la vida, de Dios, porque he logrado bastante, a pesar de todas las trabas, que siempre me han impuesto, es normal, eso le sucede a todo el mundo, y si hay trabas, es porque existe, aunque sea un mínimo de calidad, porque si tú no tienes, yo no sé quién fue quien dijo eso, pero lo he visto mucho en Facebook, es que no tiene enemigos, es porque no tiene esto, no tiene lo otro, yo creo que tengo muchas cosas, porque he tenido bastante, de bloqueo, pero gracias, a una luz divina, que me acompaña, para Dios, le he saltado, pero le he saltado, mira, trabajando, no soy de los que me gusta, en mi lenguaje, guata que hay, no soy sumiso a nadie, respeto a todo el mundo, valoro a todo el mundo, pero si me toca, me encuentro, y, y esa, a veces he perdido, suponer, no, pues si tú hubieras hecho, tú hubieras aguantado, que yo estuviera acá, estuviera allá, no, 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 como mismo te respeto, si tú no me respetas, hasta ahí llego, ya, no hay más nada, no soy rencorista, me han hecho, millones de, de, de trampas, y yo te sigo tratando, de mi oferta, y además, pido mucho, por toda esa gente, que entiendo, que ha obrado mal por mí, conmigo, pero, yo digo que, lo que está para ti, aunque sea, a los 100 años, te toca, y yo, no, no me he ido mal, con los guanches, no soy hijo de este, ni soy hijo del otro, hijo de un barbero, y una madre de casa, y desde niño, he logrado lo que yo he querido, y, y si tengo hoy, un reconocimiento, yo me lo he ganado, con trabajo, mamá. Gracias. Gracias.